Un computador necesita un sistema operativo, todo dispositivo electrónico digital que tenga algún microprocesador necesitaría algún sistema que pueda operar los distintos interfaces, los distintos programas que van a manejar su objetivo que pretende realizar ese dispositivo electrónico o el dispositivo eléctrico. Por eso a este se le dice sistema operativo para un computador, pero es que no solamente tienen Windows, tienen Linux, tienen Mac, tienen iOS, tienen Android. Títulos móviles tienen sistemas operativos, ¿cierto? No iOS, Android, nada de Windows Phone, Android, nada de Ubuntu Phone, nada de Fedora Phone, ¿sí? Android, nada de Mozilla, Firefox Phone, nada de... Hay muchos sistemas operativos de celulares, muchos, ¿sí? Sino que el que ha logrado triunfar, como lo hizo Windows para los computadores, para los celulares el que triunfó fue Android. Bien, quiero ver que ustedes vean el mercado, ¿quién es el triunfante en este momento? Esto es del 2012. 61,4% ¿quién era? iOS, naranja, Android en el 2012, QNX y otros en el 2012. Pero esta torta no está así ahorita. Esta torta ha cambiado. Que iOS debe estar por ahí a un 10%, 5% de la torta del mercado. Y un 90%, miren, un 90% debe estar Android. Un 5% lo debe tener iOS y el resto, el otro 5%, otros sistemas operativos. Android, 95. iOS, 5. Esta parte de esta tortita en Latinoamérica verde es de Android y tiene una parte muy pequeñita. iOS. En Asia, miren, en Asia. Vamos a decir que es grande ese mercado. Android está en qué, toda esta tortita verde. África. La tortita blanca, la penetración blanca, ¿de quién? De iOS es muy pequeña. Europa. Es que en Europa, miren, está casi un cuarto de esto para iOS. El resto está de Android. 2017, Oceanía. En Oceanía de pronto es el único que veo que triunfa iOS. Lo que se está planteando es que ustedes puedan generar su negocio. iOS tenía una, es que Android, de acuerdo a esta gráfica, Android ya se la estaba ganando a iOS. 23% frente a un 15%. 40%, 40.2% era de otros para el 2010. Y un negro era de BlackBerry en ese momento. Pero esto, mire, 2019 ya, si ustedes quieren trabajar, miren, ahí pueden, todo el mercado que tienen. Si me comprenden o soy mal, o soy inetacto, miren en el mercado que ustedes tienen potencial para desarrollar aplicaciones y venderlas. Y nos hemos hablado de la pandemia, el COVID. El COVID-19 que está implicando mayores recursos, mayor inversión. Y nos hemos hablado de hacer aplicaciones porque una panadería necesita tener su aplicación para poder vender productos y que le lleguen el producto a la casa. Y vamos a poder trabajar algo que se está, pues, que se está trabajando en forma, que le pueden sacar plática en forma. Entonces, vemos que la mayoría de gamas, Motorola, Huawei, Xiaomi, Samsung, pues, ¿están todos con quién? Están todos con iOS, con Apple, Android, con Android. Y no he hablado de otra cosa. No he hablado de una segunda cosa. Vamos a verlo en este momento. Vamos a hablar de la segunda cosa. ¿Cuál es la segunda cosa que no se ha traído a colación? Bueno, que no solo ustedes van a trabajar, si aprenden esta materia, no van a trabajar solo móviles. Si ustedes se acuerdan, ya no es tan solo smartphone, ¿sí o no? O sea, no son los smartphone. Smartphone. Si ustedes se acuerdan por ahí, smartphone, no solo vienen los smartphone, creo que ahora les quería llamar smartphone, sino que ahora están llegando, ¿qué más? ¿Qué me ayuda? Que no sea solo smartphone. Smart, algo por allá, TV. Entonces, vamos a poder ver la penetración de Android en los Smart TV. Esa ya le queda un poquito más difícil. Ahí sí les digo la verdad, es un poquito más difícil. Creo que el que está triunfando es el iOS, el sistema operativo de Samsung, y el sistema operativo de Samsung creo que es el que tiene más mercado acá. Pero en las marcas distintas como a este Smart, a ese Samsung, inclusive no sé si LG tiene también su sistema operativo, la mayoría manejan Android. Si el mercado que Samsung se ha ganado acá con muy buena calidad, ¿sí? De televisores no se les haga extraño que esto se haga empezar a estandarizar, ¿con quién? Con iOS, con Android, Smart TV, Android. O sea que si ustedes aprenden a programar para celulares, se dan muy fácilmente acá esta vaina. A televisores también pueden ir a través de su desarrollo. ¿Listo? Ah, pero a mí no me gusta esa vaina. El TV no me gusta. Ah, bueno. Entonces hay otra cosa que se llaman los Watch. ¿Cierto? ¿Y qué me dice que es eso de Watch? Sí, lo sé, señor. Los relojes también. Las marcas Pajarito tienen sistema operativo Android. Entonces pueden hacer sus aplicaciones también para esta vaina, ¿sí? Las marcas que hayan ganado, sistemas operativos que hayan ganado en relojes, está muy peleado esta batalla. Esta batalla está muy peleada y creo que Android la está ganando ya en reloj. ¿Sí? También está el Apple Watch, ¿sí? Pero pues yo vería también como, o sea, Apple era una marca muy buena, nada, tiene un gerente, su creador fue un tipo muy, que vendía mucho y sabía mucho el conocimiento de riqueza de código y vender. Pero para mí, pues, este Apple es como insignia de Estados Unidos y el precio, esto lo está quebrando. Ustedes van a ver un Xiaomi Watch. El Xiaomi Watch que está con unos precios muy baratos, ¿sí? Esa vaina creo que tiene Android, ¿sí? Entonces, pues Android también puede estar incursionando ahí en esos sistemas operativos. Al igual, digan que gana otro sistema operativo, pues van a aprender ya a tener una introducción y lo que tienen que cambiar es código. Pero no solamente está esta vaina en relojes, televisores y celulares. Hay una cosa que se llama la IO, Internet de las Cuerdas. Entonces, no se les agarra ahora que llega una persiana con sistema operativo. Ya de ahí, no se les agarra, los electrónicos trabajan esa vaina. Una persiana, una persiana con sistemas operativos. No se les agarra raro que el sistema eléctrico de su casa ya tenga un sistema operativo. Ya estas persianas pueden tener sistemas operativos. Mire, manejante así, ¿sí? No se les agarra raro que esto venga ya con un control automático que genere el manejo de tu persiana. No se les agarra raro, ¿sí? Ahora no se les agarra raro que, bueno, esta sí la conocen. A ver, lavadoras. Sistemas operativos de lavadoras. ¿Sí o no? Que son caras. Listo, pueden ser caras. Bueno, de pronto acá es como que Windows está tratando de lanzarse, a ver si puede triunfar. Y, venga, les digo una. Antes de que sacaron ese, ¿cómo era que se llama? El iPhone, ¿sí? Windows ya había sacado su celular con su sistema operativo Windows, pero no le metieron tanto empuje. ¿Sí? Y se las ganó, ¿quién? Se las ganó Apple y se las ganó también después Android. Ese mercado yo creo que le debe de oler lo que quiera Bill Gates. Las lavadoras también tienen sistemas operativos. ¿Qué más? Llegan las neveras. ¿Tienen o tienen sistemas operativos? Una vaina de estas, este burro, ya tiene sistemas operativos. No se les haga raro que el de Samsung también esté haciéndole fuerte competencia a Android. ¿Sí? Samsung tiene su fuerte sistema operativo aquí en sus neveras. Pero las neveras distintas, Challenger, las neveras X, tienen sistemas, se están trabajando estandarizados. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes van a aprender aquí, ¿Sí? Lo que ustedes van a aprender aquí no solo se va para estas máquinas electrónicas, para una nevera, un control electrónico de una casa para la parte electrónica y eléctrica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!